Imagina como alguien que se encuentra trabajando tiene un accidente que hace que su brazo acabe en muy mal estado. Pero afortunadamente el Dr. Tang estará ahí para atenderlo. ¿Sabes lo que hará? Salvar su mano. Pero de una forma que ni te imaginas. El Dr. Tang Huyu es experto en reparar tejidos y ha hecho cosas que parecen imposibles. En 2004 salvó una mano injertándola en el abdomen de una persona. Y en 2013 puso otra en una pierna. Sí, como lo oyes, puso la mano de una persona en su pierna. Aunque te parezca raro, es una práctica que se ha hecho incluso en España. Mira qué curiosas imágenes. Este chico perdió la mano en una máquina de hilar y le quedó destrozada. En ese momento era imposible volver a implantar la mano en el brazo, porque también lo tenía destrozado. Así que mientras curaba el brazo, decidieron mantener viva la mano en otra parte del cuerpo. Y lo más sorprendente es que una vez reimblandada en el brazo está logrando recuperar algo de la función. Los reimplantes de miembros amputados ya empezaron a hacerse en el siglo pasado. Fue en 1964 cuando Marco Godina, un cirujano plástico esloveno, injertó la mano de una persona en su axila, realizando la primera cirugía de este tipo. Poco después se le volvió a colocar la mano en el brazo. Y 10 años después, la persona tenía gran movilidad en ella. Según las fuentes, incluso fue capaz de realizar trabajos agrícolas. En España, el doctor Pedro Cavadas y su equipo realizaron el primer injerto de brazo entero a un paciente, donde en este caso se lo puso en la ingle. Seguramente te estás preguntando por qué se hace todo esto. Tiene una respuesta fácil y un proceso difícil. Se hace para permitir que el resto del miembro no amputado cure en las mejores condiciones posibles para después volver a injertar el brazo o mano en su sitio. En este caso en España, en un principio se reimplantó el brazo, pero una infección hizo que se tuviera que volver a quitar y se decidió ponérselo en la pierna para mantenerlo vivo. Se mantuvo en esta zona hasta que el muñón del brazo curó completamente. Y aunque estas personas no recuperaran la plena funcionalidad de sus extremidades, sí podrían volver a moverla y usarla para las actividades básicas del día a día. La rehabilitación es larga y lenta, y requiere mucho esfuerzo. Pero en muchos casos los resultados son espectaculares. Mira cómo se mueve esta mano. Es de una persona que tuvo una amputación completa. Esta práctica médica se realiza en pocas ocasiones. No siempre es posible, ya que los tejidos tienen que estar en buenas condiciones. Una mano amputada podría aguantar unas 10 horas en frío, pero si no se logra enfriar, se necrosaría en pocas horas. Cuanto mejor llegue ese miembro al hospital, más altas serán las posibilidades de éxito. La cirugía de reimplantación de un miembro amputado para restaurar su continuidad sin función es un procedimiento altamente meticuloso. Durante la cirugía se deben unir todos los vasos sanguíneos, sean arterias o venas. También es importante unir de nuevo los nervios. La reconexión nerviosa, también conocida como neurorrafia, es un paso crucial de la cirugía. Es esencial para que el miembro reimplantado recupere la sensación y capacidad de movimiento. Durante la cirugía, los cirujanos identifican cuidadosamente los extremos de los nervios tanto en el miembro amputado como en el área del cuerpo en la que se debe implantar. Después deben realizar una sutura microscópica. Este proceso es extremadamente delicado, debido al tamaño diminuto de los nervios y a la necesidad de alinear con precisión las fibras nerviosas para que puedan regenerarse y restaurar su función. ¿Te imaginas tener que unir los extremos de estos pequeños cables? La destreza y paciencia de los cirujanos que lo hacen es muy alta. Ojo, esto no acaba aquí. Habrá músculos y huesos dañados. Si es posible, los traumatólogos deberán reparar el hueso y los músculos dañados. El riesgo de infección tras este tipo de cirugías es altísimo. Una infección haría que se pudiera perder la zona reimplantada o la vida. Por este motivo, se realizan implantes de miembros amputados en otras regiones del cuerpo. Desde mi punto de vista, las ventajas son que permite poner el miembro amputado en su sitio una vez haya curado la zona. Como desventaja, la persona debe someterse a dos cirugías delicadas, la de unir el miembro a la pierna y la de unirla de nuevo a su sitio. Bueno, esto es todo lo que te puedo contar sobre esta curiosa práctica médica. Déjame en los comentarios qué te ha impresionado más. Además, si te ha gustado el vídeo, no olvides compartirlo con tus amigos y conocidos. Dejar un like y suscribirte. Poco a poco estamos construyendo una comunidad de gente a la que interesa la información sanitaria de calidad. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!